vamos a disparar y me lo voy a decir que lo vamos a deslabronar con la cima porque se cruzan de los mares desde una cigarra está disfrutando el paisaje rumbo al caribe y aguas internacionales los cubanos dicen nacer en un salvaje porque le voy a bajar a mis tigre siempre amogando el monito la mina con lo que me da la gana y no se va a borrar la muñeca le echó al mini que le pasa a tu pilis yo le estoy acuerdando en la cárcel me haciendo a Willy yo le estoy aquí for life el cuello lleno de ice soy el hijo de bayamón ahora andamos como mi amigo y hay más cosas que no descuero las cuentas no les cajo un cerro el dios fumándome un blanco a todos los camis de cenicero nací a ser millonario y viví en la comunca posí el género para México yo sería yo aquí en el chat publico la vocera vino en rego con una pala dos yenes quedando en diciembre melones pego reno vuelo el contrato cuida del campo real a máxima potencia cruzando los mares desde una cigareta disfruto el paisaje rumbo al caribe y aguas internacionales los cubanos dicen acerero salvaje nunca le voy a bajar a mis tigre el poli y mares como donny siempre ando gastando el money contaminado lo que me da la gana y no se va a borrar la muñeca richard milly que le pasa estos trillis yo le saco el de guarda ktm haciendo willy money barry harry for life el cuello lleno de ice salimos de bayamón andamos con miami vice a casa llena de cuero a la cuenta no les cajo un cerro y yo fumándome un blon usando los grammy de cenicero nací pa ser billonario y vivirmela como un tato a máxima potencia cruzando los mares desde una cigareta disfruto el paisaje rumbo al caribe y aguas internacionales los cubanos dicen acerero salvaje nunca le voy a bajar a mis tigre y no se va a borrar la muñeca richard milly que le pasa estos trillis yo le saco el de guarda ktm haciendo willy money barry harry for life el cuello lleno de ice salimos de bayamón andamos con miami vice a casa llena de cuero a la cuenta no les cajo un cerro y yo fumándome un blon usando los grammy de cenicero nací pa ser billonario y vivirmela como un tato si el gen vamos a disparar y me lo voy y el que se pide lo vamos a descabronar eh 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 vamos a sin a potencia cruzando los mares desde una cigareta disfruto el paisaje rumbo al caribe y aguas internacionales los cubanos dicen acerero salvaje lo que le voy a bajar a mis tigre los que le pasa estos trillis no se acuerda no se acuerda en la casa no se acuerda el cuello lleno de ice salimos de bayamón ahora andamos con miami a casa llena de cuero a la cuenta no les cajo un cerro y yo fumándome el blon usando los grammy de cenicero nací pa ser billonario y viví me la comuntana un género para México pero sería Juan y el Chapo estoy vinculado a ser alto y no rego con aparato tiendes quedando en donde cien valores pago renovar el contrato cuida del campo real a máxima potencia cruzando los mares desde una cigareta disfruto el paisaje rumbo al caribe y aguas internacionales los cubanos dicen acerero salvaje nunca le voy a bajar a mi tigre mire ya 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 el guay y mire como tony siempre ando gastando el money contaminado lo que me da la gana y no se va a borrar la muñeca richard milly que le pasa estos trillis yo le saco el de guarda ktm haciendo willy Tony, Gary H.G. for life el cuello lleno de ice salimos de bayamón ahora andamos con miami boys hay a casa llena de cuero a la cuenta no le cajo un cerro y yo fumándome un blon usando los grammy de cenicero nací pa ser billonario y viví me la comuntana Porque el Jani